Bueno, aquí nos estamos vistiendo para ir a entrenar un poquito, ¿eh? Con la ropa que no llama la atención. Mira a Rafael. Que dirijo el tráfico en loja. ¡Pi, pi, para la derecha, para la izquierda! Bueno, hasta luego. Hoy se enseñó el autobús. Bueno, y aquí nos vamos a entrenar un poco, ¿eh? Un poco, solo. Un poquito. Un poco y... Un saludo a todos, ¿eh? Venga. Un beso, lobos. ¡Eh! ¡Eh, lobos! ¡Buenas! Vamos a entrenar un poco. Estamos volviendo de entrenar. Un entrenamiento aquí que hemos hecho en el bobbin. Vamos a jugar. Miráos aquí. Tenemos a Rafael. Su, ¿sí? ¿Has visto en el bobbin? ¿Eh? ¿Has visto en el bobbin? ¿Nos están viendo? ¿Has visto en el bobbin? ¿Pueden hacer las cosas con el colegio? ¿No hay concentración? No hay concentración. Yo siempre, yo siempre me pregunto. No hay concentración. No hay concentración. Solo hay algo. Bueno, ¿vale? Bueno. Bien. Gracias.